Música Realmente estamos muy felices por estar celebrando el primer año de la clínica Estoy muy agradecida con nuestros pacientes, nuestros seguidores de las redes sociales pues el apoyo ha sido abrumador, realmente más de lo que esperábamos y por eso queríamos celebrarlo y agradecerle a nuestros pacientes y a nuestros amigos de alguna manera en esta noche especial que creamos para ustedes Ya estamos en nuevos proyectos, así que los esperamos por la clínica como siempre con los brazos abiertos para atenderlos con todo el cariño que nos caracteriza Ante todo, mil gracias por habernos dedicado un poquito de tu tiempo Para nosotros ha sido un año maravilloso, un año de lindos recuerdos, un año de saber que todo lo que sembramos Hoy tenemos esa gran cosecha donde podamos seguir compartiendo bellos momentos y sobre todo al lado de ustedes, nuestros pacientes, gracias Música 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 Música